Araceli Arámbula Araceli Arámbula fue duramente criticada en las redes sociales, pues siempre ha acostumbrado a sus fans a verla muy elegante y distinguida, sin embargo, en esta ocasión no dio una con su vestuario y logró decepcionar a muchos. Resulta que a sus seguidores no les agradó para nada la fotografía que fue publicada por Masterchef Latino, donde aparece Araceli con una blusa transparente con vuelos negros, con la que por cierto podía verse por completo su sostén, una falda negra entubada combinada con unas botas negras altas. Así que la protagonista de La Doña y los Miserables no se escapó de las críticas de sus fans, quienes dijeron que era demasiado recargado y extravagante. Otros de los comentarios fueron que su asesor de imagen debe odiarla, que tiene una excelente figura como para utilizar este tipo de atleta, atuendos, que el outfit es feo y muy fuera de lugar para este tipo de programas, que la falda parecía una bolsa y que la blusa no representaba ninguna elegancia, además de decir que no tenía decencia. Y algunos otros han criticado su exuberante trasero, pues piensan que la actriz ya recurrió al bisturí. Lo cierto es que Araceli Arámbula, a sus 42 años de edad, sigue robando suspiros en las apariciones que hace, tanto en público como en televisión, y cada vez se le nota más segura de su belleza y su sensualidad. Y tú, ¿qué opinas del outfit de Araceli Arámbula? Si te gustó la nota dale like y suscríbete. Nos vemos en el próximo video con más shows.